No te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal. No te arrime a la pared, que te va a llenar de cal. Juan Eva, qué cuadrilla más buena me he buscado yo aquí en Algar. A partir de ahora a esto lo van a llamar a enclarar en vez de encarar de lo bien que lo estoy haciendo. Mira qué maravilla, por Dios, qué bien rodeado. No sé, quiero llenar, pero mira, esto cuando hay algún boquetito que eso, hay que hacerle con el pincel así, para taparlo. ¡Sa, sa, sa! Y se tapa. ¡Hala! Mira, que no te quede nada. Y lo dice una experta porque Pepa, ahí donde la veis, ha encarado casi todo Algar, ¿verdad Pepa? Cuéntame, gírate hacia mí, que te vea la gente la cara tan preciosa. En mi juventud, joven, joven, pues sí. Me llamaban las mujeres y yo me dediqué a encarar. Porque entonces las cosas no eran como estaban hoy. Entonces yo por mi madre, que ella encalaba mucho también la calle, yo quise aprender. Y yo ella cuando encalaba yo le decía, mamá, ¿por qué no me dejas dar unas vajeritas? Unas vajeritas es por abajo, un poco. Ya dolteso no, pero a poco a poco ya gané café, pero era muy jovencita y ya empecé yo a encalar la calle. ¿Cómo se encala en los pueblos blancos de Cádiz? Cuéntale para que todo el mundo sepa cómo es la cal. ¿Cómo era la cal? Pues mira, la cal de hoy no es como la de antes. Antes venía un calero, venía un calero de arco con unos burros y un cuantito que él asomaba por el pueblo. Mujeres, que ha llegado el calero. Y todas las mujeres, pues nos asomábamos a la puerta a comprarla acá bien con un cubo viejo, con unas puertas de palma de esas antiguas para llenarlas, porque esos son terrones de piedra. Y eso hay que apagarlas, en bien en tinajas viejas, en cubos viejos. ¿Eso se pone a hervir? Eso hierve como no veas tú, pero hervir como un volcán. Entonces hay que retirarse, echar a cada instante un poquito de agua, agua, a cada instante esas unas piedrecitas, un palo, para ir meneando, meneando, hasta que ya está toda entera apagada. Ahora eso se cuaja y eso se hace especie de una manteca blanca. Le echábamos unos azulejitos, que era una bolita de añe que se le decían, para blanquear más la pared. Se le echaba también un poquito de azotar, para desinfectar las paredes. ¿Cómo olía eso, no? Eso, a maravilla. Hoy sí huele la pintura, pero como era la cal, que olía limpio y lo que desinfectaba, cualquier visito, cualquier arañita, el olor, nada más es salir. Y cuando tú decías, mirabas, decías, coño, qué alegría, qué limpia está, a mí que hace cazuleada está. Nos encantaba. La gente del campo venía mucho, cuando era la feria, pancarla azufasá, prepararla, con una listita, como está haciendo Antonia, pero una listita fina, 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 fina. No tan tan ancha como está. Ahora está muy ancha, pero porque ya no se usa, ahora ya la cal, ahora es pintura, la pintura es buena, dura más tiempo. Pero todavía se siguen reconociendo estos pueblos como los pueblos blancos por la cal, ¿no? Vamos a seguir encalando, oye, cuadrilla, no paréis, ¿eh? Por eso te iba a decir que los pueblos de aquí, de las tierras, yo creo que por la blancura se llaman los pueblos de la sierra de Cádiz, por la blancura, los pueblecitos blancos. Yo creo que por eso, porque era todo cal, no había colorines, ni había nada, ni zócalos como hay hoy, todos fachadas, pintadas, y eso decía cal, y encalá, no íbamos a pintar, íbamos a, y sus fajeritas, o los niños, los manotacitos de los niños, los resfilones de la silla, y entonces decíamos hoy, hoy me toca de dar las fajeritas a la casa, pues se retiraban todas las cositas. Toda la primavera, ¿verdad? Se encalaba, ¿no? No, era, era en el verano, porque, y en el verano hacía mucha calor, cuando llegaba a la feria, me dicen por ahí, claro, en todo, en todo eso, en las más festantes, en las más festantes, y luego era cuando se ponía las nahuas estufas, en el mes de todos los santos, pues entonces se les daba unas bajeritas a toda la casa, para poner las fardas, las nahuas, estufas, y entonces se ponía, y le daba, y blanqueábamos la casa un poquito, para que estuviéramos, y ya poníamos el bracero, lo que ahora hace calor. Es que antes se usaba bracero, picón, y eso ponía las casas, ¿de dónde nos lo da ahora? Hombre, y el ceniz, entonces a cada instante había que darle su varita, porque eso era un polvito que se apegaba a la pared. Tampoco las casas, tampoco las casas son las de ahora, antes está las casas más o menos como está la fasa, ¿eh? Pues vamos a hacer una cosa, vamos a seguir haciéndolo como antes, para que todo el mundo lo vea, que yo creo que ha quedado bastante claro, para todo Andalucía, como se encalan las casas en Algar, y lo bonitas que quedan las casas, vamos a seguir, ¿qué vamos a cantar ahora, mientras tanto? ¿Qué cantamos? ¡Vámonos! ¡Pinto!